Bueno, mira, como ya lo ha señalado tanto el presidente como muchos otros funcionarios del gobierno, las encuestas son un referente, digamos, del estado de ánimo de la población. Es hasta cierto punto atendible, pero también hay que considerar que un gobierno como el del presidente Ollantumala, que está haciendo varias reformas que pueden, quieras que no, digamos, afectar a algún sector de la población, es posible que esto pueda ser consecuencia, las encuestas quiero decir, consecuencia de estas reformas, que siendo importantes, siendo reformas que responden a un interés estructural del estado, pueden generar algún tipo momentáneo de tensión. Mira, además, siendo conscientes entonces de esta baja popularidad, ¿piensan revertir en algún momento la reforma? Estamos trabajando en las reformas que se han sacado en términos de la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones, la reforma del servicio civil, del sistema educativo, ¿no es cierto? La reforma que vamos a estar iniciando ya, gracias a la delegación de facultades del Congreso en términos de salud, no me pueden decir que no son reformas que se han venido pidiendo por años y que ningún gobierno las ha afrontado. Hay costos, hay costos sociales seguramente, hay costos políticos, pero los afrontamos, porque el objetivo del gobierno es ordenar la casa, dejar las cosas, digamos, desde donde se pueda trabajar ordenadamente y no estar, digamos, por ejemplo, haciendo reformas, digamos, remunerativas sin ningún tipo, por ejemplo, de temas de competitividad o pasando por un tema meritocrático, que sí es el caso en el gobierno. El hecho es que quizás lo pueda tomar usted como anecdótico, pero he referido a algunas visitas que usted ha hecho al interior del país y algunas autoridades o invitados la han llamado por equivocación, usted es presidenta. Ahora, algunos parlamentarios zapristas dicen que esto en realidad no es tan accidental, que digamos, sino es algo arreglado, ya determinado. ¿Cómo toma usted estas críticas, estas versiones? Así, mira. ¿Qué estas interpretaciones? No, mira, nosotros conocemos bien cuál es el trabajo de cada uno. El trabajo de ustedes es informar. El trabajo de la oposición, sobre todo en época de campaña, es hacer campaña. El trabajo del gobierno es gobernar. Y yo ahí estoy ayudando a mi esposo a poder transmitir a la población todo lo que estamos haciendo en términos de políticas públicas y en términos sociales, sobre todo. Estas equivocaciones, porque ya es una cuestión de locos, pues pensar que uno va a estar, oye, llámame presidenta. No, pues, o sea, no se pasa. ¿Quién estaría haciendo campaña? ¿Quién estaría haciendo campaña, señora Day? ¿Quién estaría haciendo campaña? Bueno, estamos ya en un periodo abierto de campaña electoral de algunos grupos políticos, ¿no? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Eso está... ya, pues usted sabe, chico, ya. No, pues, en este caso, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son esos partidos que están haciendo campaña? ¿Le preguntaron sobre el APRA? Los que están en el Congreso de la República pueden tener, pueden saber ustedes claramente quiénes son.